¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que más lleva a la gente? El choclito, sandía y tomate. Buena calidad de todo. Oye, acá vemos que están bien buenos los choclos, estos choclos. ¿Para qué son buenos? Son choclos humero y pastelero. ¿Humero y pastelero? Sí, porque ahora ya se viene el pastel de choclos, todos buscando para hacer pastel de choclos. Cuatro y media de la mañana, ¿estás estudiando, compadre, o no? Sí, estoy en tercero medio. ¿Dónde? En el liceo. En el liceo. Corroquemos nomás para acá nomás. En el liceo. Y en el verano muchos cabros andan descansando, recargando energía. Y usted, poniéndole la vega. Sí, trabajando duro nomás. ¿Qué es lo que hace comúnmente usted? Eh, no, ando de acá, llevo aquí trabajando en la verdurería. Y aquí me lo llevo en el ranchito aquí nomás. En el ranchito, dice aquí. Es bastante grande el ranchito, ¿me parece? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta a usted para el verano? Bueno, me gusta salir, no hay que salir al río, pero ahora no se puede, sí, señor. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, pues. ¿Le gusta salir para el río? Tengo que estar aquí. Bueno, pero una por ocho, después, ¿cómo lo hacemos a fin de mes? Sí, pues después vamos a salir más. Ah, tía, para los comillas, capaz que después vaya para Miami. Sí, vos. Ya, Felipe, bienvenido a Jaque Mate, programa Concurso Entretención y Pregunta Maldita. Primera pregunta. ¿Soltero, casado, vivo, separado, con hijos y hijos, con ganas en ganas de concursar? Soltero. Soltero. ¿No tiene pareja? No. ¿Quiere tener pareja? No, por el momento no. Por el momento no. Ya, Pipe, mira, como me caíste bien, te vamos a hacer dos opciones. Preguntas y respuestas correctas o preguntas y tú me das respuestas incorrectas. Por ejemplo, en la pregunta correcta, yo te digo, ¿qué es esto? Usted me tiene que decir una sandía. Sí. Si usted elige la incorrecta, para usted es un melón, es un choclo, lo que sea, pero menos lo que es. ¿Quiere correcta o incorrecta? Correcta. Ya, muy bien. Vamos a ponerlo a prueba. Ahora, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de plátano o un kilo de tomate? Un kilo de tomate. Le vamos a hacer de nuevo la pregunta, porque no entiendes. ¿Un kilo de plátano o un kilo de tomate? Un kilo en kilo. Entonces, ¿pesas lo mismo? Un kilo. Muy bien, muy bien. Tienes que estar atentos, atentos, atentos. ¿Cuántos nanitos tenía la bella durmiente? No sé, oiga, que yo me pierdo. Le voy a dar alternativa. Alternativa A. Siete nanitos. Alternativa B. No tenía. Siete. ¿Estás seguro? Sí. Respuesta incorrecta. No tenía, pues la que tenía era la blancanía, ya le pregunté por la vida durmiente. Tercera pregunta, ¿qué se celebra el 14 de febrero? El día de la hora. Mire, eso, para eso se da, tiene cabeza al tiro. Y eso que no pololea. Oiga, pero por ahí no, ¿era una peusca o no? No, si ya no es por ahí, dijo Lotto. Ese es mi torito, con obole, dijo Lotto. Tercera pregunta. ¿Animales que salen en el escudo nacional? El huemul, el... ¿Le falta el que huela? Cóndor. Muy bien. Cuarta pregunta. Cuarta pregunta. Y la quinta y última pregunta. ¿Cuántos ceros hay en un millón de pesos? Seis. Muy bien, señor. Le va a ser entrega a usted un chocolatito, para que endulce la vida, porque es menor de edad, no se lo anda. Dice que, ¿a quién quiere mandarle saludos? A nadie de mi familia, no va aquí a mi papá, a mi mamá, a la gracia. A mi tata, a mi tata. ¿Y dónde está ubicado esto? Aquí en el pasaje Los Paltos. Pasaje Los Paltos, aquí está, verdurería, donde el pibe, porque acá hay que escuchar los tomates, las papitas, los melones, las sandías, los choclos más baratos de San Javier. Sí, todo baratito y bueno para el casero. Ahí estamos. Entonces nosotros decimos, el pibe también estuvo en Jaquemate. Oye, seguimos acá en la verdurería, pero también tenemos que conversar con el papá del niño, que un papá siempre está cuando el hijo lo necesita. Oye, Juan, ¿en qué momento se le ocurre al pibe poner una verdurería? Bueno, esto fue iniciativa de un amigo de nosotros, que él tiene un sandial y el sandial se le empezó a apurar, y entonces para que la fruta no se echara a perder, él me ofreció que me instalara. Y ahí yo le propuse a mi hijo que acaso quería él ser dueño del negocio. Así que aquí le estamos echando una manito. Oye, ¿cuál es tu nombre? Felipe Sepúlveda. Felipe Sepúlveda, más conocido que el como? Como el Chichita. El Chichita. Oye, Chichita, venga, para acá, no se me aleje tanto para allá. Oiga, los tomates se ven buenos, oiga. No, extraordinario, puro tomate en la zona, sandía orgánica, choclo, humero, pastelero, todo, papa sureña, todo de primera calidad. Oye, yo cuando pasé aquí dije, puta, vente a mi compadre, hay que ayudar a los amigos, tirar para arriba que salgan en la tele. Y yo le dije, oiga, ¿y el Felipe? Me dijo, lo mandé a dejar unos choclos. Andaba dejando unas papas y unos choclos aquí a una clientela, y que tenemos reparto domicilio igual aquí dentro de San Javier, y cualquier cosita pueden venir acá, po. Oye, tremendo zapallo. Sí, tremendo zapallo. No, mi, tremendo zapallo, de verdad, yo nunca he visto un zapallo. ¿Cuánto peso un zapallo? Este zapallo tiene que pesar unos 25 kilos, entre 25 y 26 kilos. Oye, Felipe, mira, ahí yo estoy viendo que tenís ceolla, tenís zapallo, tenís poroto granado. Está todo, está todo el conjunto para el poroto granado. Mira, la albahaca, está el almuerzo listo, preparado. Aquí llegar y ponerle nomás don de pipé. ¿A qué hora será esto, este compadre? No, yo me levanto a las 5 de la mañana para empezar a encallarlo para ir a la vega. ¿Para encallarlo? Venga, para encallarlo. Y ahí le damos duro, es de harto esfuerzo, sí, este trabajo. Hay que estar todos los días sacrificado. Pero el sacrificio tiene recompensa, compadre. ¿Así como he sacrificado tomar los caballos también? Ah, sí, porque es que es un joven que teníamos, es una pasión que teníamos. ¿Les gustan todos los caballos a ustedes? Sí, pues nosotros nacimos con esa pasión, va en la sangre. Anda, siempre los rodeo, mi compadre, ahí. Ayer andábamos corriendo una pichanguita por Caldeoro. Es increíble que se cayó una, amigo. Sí. ¿Qué lo pasó? No, el Lomillo me levantó con caballos y volamos por ahí, pero son detalles, si se caen los aviones, no se va a caer uno. Así es, pues no se caen los aviones, no se va a caer uno. ¡Vamos, Felipe! Bienvenido a Jaque Mate, programa Concurso en Chetección y Preguntas Maldita. ¿Soltero, casado, vivo, separado, con hijo o sin hijo? Casado. ¿Cuánto tiempo? Diez años. ¿Con la misma? Con la misma. ¿Hijos tiene? Sí, tengo tres. ¿Cómo se llaman? Bueno, el mayor es Felipe, la del medio es mi hija de Alondra y el más chico es Tomás. Tomás. ¿Cuál se porta mejor? Bueno, en realidad, los tres se portan más o menos uno. Los tres se portan mal al tiro. Mire, le quiero presentarme a la asistente. Venga, para acá, pues, venga, mira, ahí viene bajando la alondrita. Y este es mi asistente que ella trabaja con nosotros, le generamos aquí un empleito familiar aquí, para tratar de ayudarla y para que ella aprenda también. ¿Cuál es su nombre? Isidora. ¿Y qué hace usted aquí? La ayuda. Ella es la secretaria, la ayuda a atender, acomodar. Ella es la secretaria, entonces, un emprendimiento familiar. Exacto. ¿Y cómo? ¿Le pagan? Sí, pues, le pagamos todos los días ya de su sueldecito en la tarde. Tome. Todos los días, ya sea con su platita o a la casa, con platita y con mercadería, como corresponde. Como corresponde. Ya, Felipe, pregunta correcta o pregunta incorrecta? Eh... ¿Está seguro? ¿Seguro? ¿De qué color es el caballo blanco? El color era negro, un sucio. Ah, ¿y cómo? Se llamaba blanco. Ah. Y lo pintaron con esas con hermaduras para que se diera un color, resaltara distinto, pero era uno de los 126 alazanes que tenía este cabrón Napoleón, buena parte. Ah, ya, era alazán, entonces, no era negro. Ya, era dorado. Ese es mi torito. Vamos, segunda pregunta, escuche bien. ¿A qué se dedicaban los anitos, los enanitos de Blancanieve? ¿Construían aldeas? Andaban con picotas, eran? Eran, eran obreros. Eso, eso es que, es su amigo Juan Pablo Torres. Ah, era minero pueblo. Minero pueblo, digo, minero pueblo. Tercera pregunta. Le quedan tres nomás, tercera pregunta. Famoso río que cruza la capital de Chile. El río Mapocho. Muy bien, a donde se tira la gente. Un río de aguas dulces, cristalinas, que uno se pudiera bañar. Cuarta pregunta. ¿Qué es verde por fuera y rojo por dentro? La sandía. Muy bien. Y la quinta y última pregunta. Nómbreme. El dios más poderoso del Olimpo. El papá de Hércules, decían que. Ahí sí que me pilló bien. Zeus. Muy bien, señor Felipe. Por eso se lo va a aplicar la guía, oiga. Y más, mi tía, mi tía, el lunes. ¿Sabes cómo tenemos que hacer tal lunes? Tal lunes, maldición gitana. Lunes, corralero. Lunes, corralero. Oye, ¿a quién quieres mandarle salud? Un saludo a todos los amigos del pueblo, a toda la gente. En especial a toda la gente de San Jaerino. Y que vengan a comprar a donde el pibe. Que vengan aquí a comprar. Aquí le decimos precios, qué sé yo. Y todo fresquito y barato. Así que pónganle nuevas trenzas a venir aquí a donde el pibe. ¿De qué hora hasta qué hora? No, de las 8, de las 7 de la mañana hasta las 10 y media, 11 de la noche. ¿Y de los días? De lunes a lunes. ¿De lunes a lunes? ¿A quién no se descansa? No se descansa, compadre. Ahí no se descansa. Ya, pues, ¿cómo no se descansa? ¿Y ayer a dónde andaba corriendo usted? No, pero el local está abierto, compadre. No, pero el local está abierto. Muy bien. Ya, pues, junto al pibe, al chichita, nosotros seguimos haciendo jaque mate. Porque hoy más que nunca, la vida hacía su juego. Bueno, y espérate, para que se lo lleven, para jaque mate, ¿ah? Donación de don de pico. Vamos a escribir una y una, tío. Somos dos. ¿No hay problema, pues? Somos dos, pues, de color. Ya, ya, ya. Aquí se la vamos a dejar al auto, ya, para que miren, miren la salvia. Y tenemos más grande esta. ¿Cuándo llega la salvia? Mire, hoy día no cortamos porque estaba allá en Linares, estaba medio lloviendo. Ahí es donde tenemos sandía, sí que yo creo que mañana a primera hora hay sandía. Pero quedan unas poquitas aquí. Ya, pues, entonces, vengan a buscar la mejor de sandía. Y por Dios que está empezando acá donde vive, porque no se van a arrepentir. Sandía de la zona, y las más ricas, ¿por qué son? Exacto. Sandía orgánica. Orgánica. Y junto a la sandía orgánica, nosotros nos vamos, porque seguimos haciendo jaque mate. Porque es más que nunca, la vida es un juego. Oye, seguimos dando vueltas por San Javier y nos encontramos con una persona que andaba haciendo deporte. Acá, ¿por qué hace deporte todos los días usted, compadre? Porque es lo que me mantiene bien físicamente para poder desempeñarme jugando la pelota. O sea, tenemos que sacar por dudas, entre comillas. Así, Descartes, que es futbolista. Sí, estoy queriendo ser jugador profesional. Soy jugador de base, de fútbol categoría juvenil. Y eso. ¿Cómo es fútbol categoría juvenil, base? ¿Cómo acá? ¿Por qué habla así? Vendría siendo acá en Chile fútbol joven, fútbol joven, creo. Porque allá en Brasil se dice así, categoría de base, de la sub-12 hasta la sub-21. O sea, usted es el joven del que tanto hablan por ahí, dicen. Cuando fuimos a la escuela de fútbol siempre hablaban de alguien que estaba jugando en Brasil, Benjamín, si no me equivoco. Sí, soy Benjamín Garrido, tengo 17 años y soy de acá de San Javier. 17 años Benjamín Garrido. ¿Hace cuánto o cuándo volvió de Brasil? Volví el día 24 de diciembre. Estuve un año allá, me fui con 16 años y volví ahora para pasar la fiesta con mi familia. Oye, ¿planes de quedarte oíste? ¿Cómo eso funciona? Porque al revente uno igual, cuando viene, vuelve a traer a la gente, vuelve a pasar juegos, entonces. Tengo vuelo para el día 8 de febrero, pero existen algunas posibilidades para yo poderme quedando jugando acá en Chile y estar más cerca de mi familia. Si no se da esa posibilidad, tengo que volver el día 8 de enero a Brasil a Río de Janeiro. A Río de Janeiro. ¿En qué calidad vuelves? ¿Cómo? ¿En qué calidad vuelves? ¿En avión o no? No, ¿en qué calidad vuelves? ¿Vuelves como jugador? ¿Vuelves a probarte uno de equipo? No, vuelvo como jugador. Ahí la persona que está ya asesorándome, está conversando con mi papá. Pero ahí, como dije, existen posibilidades que me quedé acá y él está viendo algunas posibilidades de algún equipo allá en Brasil, en Río y en Recife. ¿Qué es lo más difícil o lo más distinto que hay entre Brasil y Chile? Son una cultura muy diferente y para mí lo más difícil fue estar lejos de mi familia y, no sé, las comidas. Y en realidad era la cultura que era muy diferente acá, es más, es como un país más loco, más fiesta y acá son un poco más reservados. Oye, tú, conversábamos antes de entrar a la nota que en Brasil es más técnico, acá es más físico. Ah, sí. Una de las cosas que al principio me costó un poco fue de que acá en Chile se trabaja más físico de luna a lunes. Y allá en Brasil solo los lunes no hacían correr o pesas, esas cosas así, en el gimnasio. Y los otros días eran solo fútbol, eran solo con el balón, trabajar técnico. Y ellos nos decían que el fútbol era lo más importante y que ellos no querían preparar corredores ni trabajar físico-culturista, sino que querían ser futbolistas. Y nos trabajaban fútbol todos los días y eso me sirvió mucho para desempeñarme ahora en lo que hago. Oye, Benjamín, bienvenido a Jaque Mate, programa de concurso entretención y preguntas malditas. Primera pregunta, de base. Soltero, casado, vivo, separado. Soltero. Y la Golden Boy. Oye, está soltero. El que cachó, cachó, no más. Vamos, primera pregunta. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plátano o un kilo de limones? Igual. ¿Por qué un kilo? Muy bien, muy bien. Segunda pregunta. Bueno, no te había preguntado. ¿Quieres hacer preguntas correctas o respuestas, o sea, preguntas y respuestas correctas o preguntas y respuestas incorrectas? Incorrecta. Incorrecta. Y a todo lo que diga puede ser usado en su contra. Vamos, ¿está listo para participar? No. Muy bien, muy bien. Mira, este cabrón ya. ¿Esta es la primera o la segunda pregunta? La cuinta. ¿La cuánto? La quinta. Muy bien, vamos. A ti, ¿te ha pensado con algún hombre alguna vez? Sí. ¿Tú naciste aquí o yo te formaste aquí? Pero ahí, ¿cómo respondo? ¿Sí o no? Sí o no, no. No. Ya, o sea. Y la quinta y última pregunta, la más fácil. ¿Te gusta el Malaya? Sí. Ahí estaba, Benjamín Garrido, siendo parte de las preguntas malditas. ¿Tenemos un chocolatito para ti? Gracias. Que lo compramos bien. Lo compramos, ojo, lo compramos. ¿A dónde? En Botillería San Sebastián. Ah, vamos a mandar un saludo a la Botillería San Sebastián, a la Doña María y al don Carlos, Carlos Alonso. Y le mando un saludo y gracias por el chocolate. Por el chocolate. Oye, ¿a quién más querés mandarle salud? A mis padres, a mi familia y a don Mauricio Gutiérrez. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por los saludos. Y nosotros, junto a Benjamín, seguimos siendo jaque mate, porque hoy más que nunca, la vida se usa un juego. Oye, porque también el jaque mate es de los niños y estamos con él. ¿Cuál es su nombre, amigo? Mateo Veloso Lobos. Mateo Veloso Lobos. Mateito, cuéntanos, ¿qué esperas para este verano? Felicidad y que sea un año bien. Oye, vaya a salir de vacaciones, vaya... No sé, ¿a dónde te gustaría ir de vacaciones? A Santiago. ¿A Santiago? ¿Y por qué a Santiago? Para visitar a mi abuelita. ¿A tu abuelita? Oye, ¿y tú sabés nadar? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta el agua? Sí. ¿Cómo le fue en el colegio? Bien. ¿Bien bien o bien mal? Bien, bien. Bien, bien. ¿A qué curso pasaste? Tercero. Al tercero. A ver, para Mateo. Mírame al ojo. ¿De dónde eres? De Santiago. De Santiago. ¿Y dónde vives ahora? En San Javier. En San Javier. Oye, ¿cómo lo pasáis tú? ¿Jugáis a la pelota? ¿Practicáis deporte o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el deporte que más te gusta? El fútbol. ¿De qué jugáis? De 10 a 11. ¿De 10 a 11? Bueno, es el pasado, güa. Ya, pero bueno, hay que quejarlo. De 10 a 11. Mateo, bienvenido a Jaque Mate, un programa de concurso entretención y también para niños, chicos, que es lo que son los regalones en la casa. Primera pregunta. ¿Soltero, casado, viudo, separado? Este es soltero. ¿Este es soltero? Ya, muy bien, muy bien, bien. Vamos, Mateo. ¿De qué color es la bandera chilena? Blanca, azul y roja. Muy bien, muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuánto es la mitad de dos más dos? ¿Cómo? ¿Cuánto es la mitad de dos más dos? Tres. Muy bien, muy bien, Mateo. Tercera pregunta. ¿Cuál es el equipo más popular de Chile? Chile. ¿Cuál es? ¿Colo, colo o la U? Depende de lo que te guste. ¿Qué te gusta a ti? Colo, colo. Colo, colo. Muy bien, muy bien, Mateo. Muy bien, Mateo. Muy bien. Cuarta pregunta. Te quedan dos. ¿Qué cuentan las personas para dormir? Cuentos. Cuentos. Y generalmente, ¿con qué letra empiezan los cuentos de hadas? ¿Con qué qué? ¿Con qué frase o letra empiezan los cuentos de hadas? Había una vez. Muy bien, Mateo. Oye, ¿a quién querés mandarle saludos? A mi familia. ¿Cómo se llama tu familia? Lobos y Velosos. Lobos, Velosos, Lobos, Velosos. ¿Cómo se llama tu papá? Sebastián Veloso Garrido. Sebastián Veloso Garrido y tu mamá. Eh, Evelyn Llanes Lobos. Oye, ¿a quién querés mandarle? ¿A tu papá o tu mamá? A mi hermano. ¿A tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermano? Sebastián Veloso Lobos, Jesús. Ya, pues entonces mándale un gran saludo ahí al Cedito. Hola, Cedito. Ahí está. Y junto a Mateito, el niño acá del verano, de este verano entretenido acá en San Javier, nosotros seguimos siendo jaque mate, porque hoy más que nunca la vida hacía su juego. Chao, Mateo. Chao. Oye, seguimos dando vueltas por San Javier y estamos con alguien que, mira, tiene tal gorro de cabra en las comillas, plomo, negro, no sé, pero ahí está. ¿Cuál es su nombre? Pedro Enrique Carrillo Sánchez Muñoz González Paltejo. Muy bien, como diapelido. ¿De qué parte hoy oriundo usted, don Pedro? ¿De dónde? ¿De qué parte de oriundo? ¿De qué parte originario? De la séptima región. De la séptima región. Oiga, usted acá viene la... ¿En qué población? Bernardo Jigui, en 2263. Muy bien. ¿Usted tiene T de cabra en las comillas? No tengo. ¿Por qué no tiene? Porque se me cortó. ¿Se cortó? ¿No lo pagó? No, lo corté un camión y ahí está la auto, un putapo. Chura, vamos a tener que mandarle a arreglar esta cuestión. Oiga, don Pedro. ¿Hace cuánto tiempo usted tiene T de cabra en las comillas? Eh, ¿de cuánto colocaron esa que tiene? ¿Desde cuánto? ¿Unos 20 años? Más o menos, un poquito más, un poquito menos, por ahí. Muy bien, don Peter. Oiga, usted, ¿soltero, casado, vivo, separado? Eh, fui casado. ¿Fui casado? Cuatro veces. ¿Cuatro veces? Cuatro veces. Eh... Muertas, fallecidas, están allá en el punto de los cruces. En el punto de los cruces. Oye, Peter, eh... Oye, eh, hablando en serio, ¿a qué te dedicas tú? Mecánica. ¿Mecánica y automotriz? Lógico. Lógico, muy bien. Pintura. ¿Mecánica y pintura? Pintura, empastar, enllezar, barnizar, todas esas cuestiones. Oye, si alguien necesita pintar, barnizar, eso, ¿dónde te puede llamar? Población Menorjul, en 2263. ¿Y algún teléfono? Eh, se me lo compraron. Ah, ¿y cómo te llaman entonces a ti? ¿Ah? Me enlocano más, pues, si quiero, los machucados me llenen, si no, me quedo, pues. ¿Cuánto cobra más o menos por hora usted? Por hora. ¿O al día? No, al día mejor, pues. O al menos, ¿cuánto podría, no sé, para pintar una casa? Unas 35, Luquitos, nomás. Nomás, ¿cierto? Bien cortito. Oiga, don Peter, bienvenido a Jaque Mate, programa de concurso entretención. Primera pregunta. Sí. ¿De qué color es la bandera chilena? Ah, tiene tres nomás, pues. ¿Cuáles son? Blanco, azul y rojo. Tres colores son. De ustedes y adentro son, pero son. Segunda pregunta. ¿Quién sale en el billete de Cisco Luca? Luca. ¿De Cisco Luca? Luca, pues. ¿Cómo se llama la persona? ¿Ah? ¿Cómo se llama la persona? Pedro Garrido. Pedro Garrido. Alternativa A. Pedro Garrido. Alternativa D. Gabriela Michal. El Ayapo. De la Pincoya. De la Pincoya, ya. Eliminado. Tercera pregunta. Eso, hombre. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? El huevo, pues, machucao. El huevo. Ya, estamos confiando, Jaque. Cuarta pregunta. Súbase la mascarilla, pero es que estamos en la tele. Así, claro. Muy bien. Cuarta pregunta. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plátano o un kilo de limones? Los dos pesan iguales, pues. Los dos son un kilo. Muy bien, macho. Y para terminar. ¿Cuál es su nieto regalón? No tengo ningún regalo. Son todos para mí, son iguales. Muy bien. Saliste jugando, por favor. ¿Un chocolatito ahí para que te dulcís la ida? Con mi nieto. ¿A quién querés mandarle salud? A los tres, hijo. Pablo, Marco y Eduardo. Ahí está, hijo. Mi nieto también, pues. Mi nieta también, pues. A todos. A todos. Ya, pues, junto a don Peter. ¿Cómo le dicen a usted? Carcocha. El Carcocha. ¿Es verdad que usted es abuelo el marcianeque? ¿No sabe? ¿Quién es, po? ¿No sabe quién es el marcianeque? ¿El marciano? ¿El marciano? No, pues nada que ver yo. ¿Los conocen los marcianos, no? Esos son los apellidos, no me acuerdo los nombres. ¿A dónde viven? Allí, dos casas más para allá. ¿Ya vos? Es una casa que está botando el suelo, la veré aquí para arriba. Es una casa que está botando el suelo. Y justo a don Peter, que dijo que los marcianos viven dos casas más allá, nosotros seguimos haciendo jaque mate. ¿Por qué hoy más que nunca la vida, si es un juego? Y así llegamos al final de una nueva aventura, con mi compañera de labores, Pamela Castro. Nosotros seguimos recorriendo esta hermosa ciudad y la región del marco. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Que tengan una buena tarde. Esto fue Jaque Mate. ¡Gracias!